Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away You might knock me down Estamos de nuevo aquí para ustedes, les vamos a explicar como entrar en Ultima Tutteam En la web de acceso Es muy fácil, ustedes ponen en su Google o aquí arriba, ponen FIFA, se meten en la página principal de FIFA Air Sports Cuando estén dentro les saldrá esta, yo les dejaré el link ahí dentro de esta misma página, solo de esta, de la principal Ustedes se tienen que meter en Ultima Tutteam a la aplicación web de fútbol, es muy fácil Y claramente ustedes tienen que estar registrados en FIFA Air Sports y yo creo que también en Origin No sé si muy bien en Origin, pero tienen que tener también el access que se pide cuando están jugando creo que FIFA 16 Yo lo pedí ahí, aunque no tenga el juego comprado no hace falta comprar el juego Ahí como vamos a ver, estamos entrando, yo ya me registré, yo ya tengo guardada la contraseña, es muy fácil Aquí, aplicaciones web de fútbol Esperan que cargue Y el FIFA 2017 ya salió ayer para poder probarlo 8 horas Aquí me han dado un regalo Vamos a abrir, hay gente que le ha tocado a Suárez, que lo he visto Pero lo malo que no lo pueden vender, eso es la putada Aunque nos tocará una gran cosa Ese jugador es una basura Una gran basura Pero bueno, es lo que hay cuando se empieza Aquí está mi plantilla Que podéis crear una vosotros Se llama Sneferdingen, donde yo vivo Ese jugador es malo Pero vamos a poner al nuevo que hemos Este delantero Donde está, ah mira el que tenemos Tenemos buenos jugadores también aquí No nos hemos podido cogerlos No, esta plantilla no es, lo siento O si es la plantilla Si, si, si señores, creo que si Porque a ver mis plantillas Esta Esta si es señores Vamos allá Vamos a poner a Se delantero, no se si era bueno o era malo Bueno señores, eso es todo Muy fácil, se meten Y ahí pueden hacer lo que ustedes quieran Muy rápidamente Ya como les he dicho Es muy fácil Y ahí tienen muchas cosas Como mi club, todas esas vainas Su tienda, todo lo que ustedes quieran Y bueno eso es todo compañeros Nos vemos en el próximo video Hasta luego